Sin duda alguna, Daniela ha sido una de las protagonistas de este desafío de Vox, más porque es una de las primeras mujeres transgénero que hace parte de este programa. Obviamente ha llamado mucho la atención, en un principio demostró que tenía grandes capacidades, era muy buena, pero con el paso del tiempo empezó a tener varias falencias, tanto que su equipo le ha recriminado en varias veces, varias cositas que han tenido errores dentro de las pruebas y por eso muchas veces han perdido las pruebas por sus errores. En especial por las caídas que ha tenido en el Vox del Aire. Recientemente fue sentenciada por Gama y está enchalecada junto a las cuatro mujeres de Gama. En redes sociales los comentarios de los fanáticos, en especial de Alfa, no se han hecho esperar, porque hay muchos que quieren que salga ya que, bueno, ha tenido varias falencias dentro de la competencia y según ellos está perjudicando al equipo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, por supuesto, los invito para que comenten y además de eso me lo dejen saber, por supuesto, en los comentarios. ¿Quieren que se vaya o se quede Daniela?